¡Yee! ¡Buenos días! Ya estamos a viernes, que eran dos días para el hashtag de Madrid al cielo. Bueno, es viernes por la mañana, vamos a ir en un segundillo antes de salir hacia Madrid al fisio, que toca un poquito de repaso, la verdad es que lo vamos a agradecer bastante. Así es que las vamos a hacer deprisa y corriendo, ya estamos en el coche, hemos preparado toda la maleta. No he hecho vídeo del unboxing de la maleta ni nada porque vamos a control reloj, así es que familia, jodamos el coche corriendo, vamos al fisio, nos tratamos, vamos a Madrid limpitos y enseguida estamos otra vez con este hashtag de Madrid al cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que bueno, vamos a aprovechar para estar, bueno, paseando Madrid toda la mañana Hacer compritas, y a comer fuera y fuera Y estar de, bueno, un cortito a descansar, que mañana, mañana, así es que familia Nos vemos Gracias por ver el video Buenos días, ¿qué tal? Por fin llegó el día No veas la noche que pasar, bueno, ayer nos acostamos cerca a las 8 y media y 9 En 26 años jamás me he acostado a esta hora Y me he despertado a las, bueno, como tal a las 5 y media, pero ya vi a las 6 Nunca en 26 años tampoco me he levantado a esa hora ¿Acostarme? Tampoco, pero no he levantado nunca Y bueno, ya estamos aquí en el Paso de Recoletos Al final de la Castellana, donde está la Cibeles, donde está el Banco de España Ahí estamos ya Señores, son las 8 de la mañana He empezado a rotar la mejilla para calentar, pero lo voy a dar a reconocer Estoy acojonado, estoy acojonado Me he acostumbrado un poco porque, bueno, tengo un poco la molestia en el soleo derecho Espero que no sea nada, así que ahora cuando termine de grabar el video y tal Voy a estrellar bastante bien, no me hacen mucha gracia Porque son 40 grámetros, pero tengo que pensar que eso no me duele Tengo que engañar al cerebro, pensar que no me molesta Que es una simple molestia de lo que sea Pero bueno, ya está Familia, llevo la cámara deportiva No tengo apenas batería porque tienen problemas No he podido comprar recambios, así que no se quería poder grabar Llevo bastante material desde ayer Todo lo que estoy grabando ahora de la previa Me he venido aquí a este parque un poquito alejado Para poder grabar sin agobias Pero hay que reconocer que hay mucha gente Esto va a estar muy guapo Esto va a ser la polla Y estoy absolutamente acojonado, así que familia Os dejo, ya para calentar Queda media hora No voy a dar palabras para cuando llegue la mitad Esto es alucinante El ambiente es increíble Quizás falta un poquito de gente Pero ya han llegado, se han quedado dormido Y reconocerlo, está en el aire llegando La cantidad de corredores que después veremos en Controvisión En Rio de Janeiro, en Agosto En las Olimpiadas Y esto también se le permite en directo En Teredeportes y Televisión Española Así que familia, no queda otra Disfrutar, disfrutar y disfrutar Let's go, campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!